Y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros que perdieran lo que se llama la mayoría simple, es decir, que no tuvieran el 50% de los diputados. Porque si no tienen el 50% de los diputados, queridos amigos, entonces ya no puede pasar, olvídense de un cambio a la Constitución, no pueden hacer un cambio legal a cualquier ley. Y por otro lado, el presupuesto que es prerrogativa de la Cámara de Diputados quedaría en manos de la oposición.